Vemos a bailarle porque vamos a echar un esmalen Ese es el compañero de cineador, venga, venga Lo llamo la música, le echamos un esmalen, después destapando las hielas, destapando las hielas Tráigansela, tráigansela Vamos a echar un esmalen de salas Arrega la cerveza, que se ve bonito Arrega las hielas, arrega las hielas, arrega las hielas Y que no las tire, que no tenga para comprar el chingada madre Vamos a echarle Vamos a echarle el esmalen de Juan Luis Sui Arrega las hielas, que se ve bonito Arrega las hielas, que se ve bonito Arrega las hielas, que se ve bonito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!